¡Uepa! ¡Chiciado! ¿En serio? ¡Guamá! ¡Señores y señores! Leaders 3 vs la quemai Le envidia Nautustel Edombe Perla Goyo de Irmaschietti La vienda vituno Directamente de Macharato City La nostra ¡Raii Chesca! ¡Dale un jodí reggaetón ahí! ¡Vamon! Pa' ver cómo se mueve Pachino ahí Los grupos hablan por sí solo Viena avanti, viena avanti, viena avanti, va a ver un pulimento de cadera. No para la pascata, va a ver cómo se mueve. Eccolo di Mauricio. Un uomo, un mito, una historia. Eccolo que mete la música senza sosta tutti i venerdí notte. Lo possiamo trovare anche tutte le estate. Il nostro Mauricio DJ. Eccolo di Mauricio.